día 1 30 consejos para llegar a canadá en el 2023 durante los próximos 30 días voy a darles 30 consejos para que este 2023 sea el año en que ustedes llegan a canadá primer consejo definir el plan migratorio para viajar a canadá aunque no lo crean este plan o este consejo el más importante para comenzar su proceso de viajar a este país porque en canadá existen diferentes opciones para llegar al país hay opciones que van desde estudios trabajo express entry sponsorship e incluso refugio entonces tenemos que auto evaluarnos hacer una radiografía a nuestra propia persona y perfil y definir dentro de cuál plan vamos a encajar la forma más adecuada mi nombre es Eddie Ramirez soy consultora regulante del gobierno canadiense y mi trabajo ayudarlos a ustedes a que lleguen a canadá en el próximo año o este mismo año si todo sale bien así que comencemos de una vez en canadá hay muchas opciones para viajar a este país y tenemos que definir exactamente cuál es la más atractiva muchas personas cometen el error de que se enfocan en la vía migratoria que es no es la adecuada o la errada y por eso cuando aplican el visa de aplicación se cae o es negada o sencillamente no consiguen viajar a canadá vamos a comenzar para definir los elementos que acabo mencionar en cuanto a los cinco planes y voy a darles los tips principales para entender si ese plan aplica o no para usted obviamente esto no es del todo 100% seguro porque está sujeto a cambios en relación a su perfil exacto pero vamos a hacerlo de una forma muy general comenzamos por la vía más típica que es la vía que todo el mundo quiere que viajar a canadá por la vía de trabajo viajar a canadá por la vía laboral es la mejor opción porque es la más económica es decir usted consigue una oferta de empleo tendrá que pagar si acaso por su proceso quizás de visado si es así y tendrá que pagar por su pasaje en caso de ser requerido pero usted no tiene que demostrar una solvencia económica muy grande para poder pedir la visa entonces cómo logramos esta opción tan deseada por todo el mundo bueno la vía de trabajo va a depender de dos factores principales una oferta de empleo y un lm y para conseguir la oferta de empleo usted tiene que definir si realmente ustedes tienen el perfil que canadá está buscando en el sentido de que por ejemplo preguntarle a sí mismo es que lo que yo hago mi país de origen canadá lo está requiriendo como mano de obra laboral es decir mi trabajo en canadá puede servir si la respuesta es sí o no sé tiene usted que comenzar a investigar si no sabe vaya a buscar a ver si de internet como por ejemplo indeed job bank monster linkedin y revise si en estas páginas hay ofertas de empleo para perfiles como el suyo de no ser así pues ya usted sabe que su lo que usted sabe hacer en canadá no está requerido y quizás conseguir una oferta de empleo en ese rubro va a ser complicado aquí le queda usted decir ok evaluó una opción distinta a la de trabajar o quizás me puedo reinventar y conseguir una oferta un trabajo distinto en mi país y experiencia en un rubro distinto que en canadá está en demanda y aquí comienza la cosa a complicarse entonces después de esto ya usted puede definir si la respuesta es sí si lo que usted sabe hacer en canadá está en demanda trabaja en un buen perfil un buen currículo un buen perfil linkedin y comienza a mandar ofertas de empleo para conseguir la oferta de empleo y posterior a esta aplicar al lm ya positivo o excepción ahora si usted dice no la vía de trabajo no es mi vía porque mi trabajo no está en canadá en demanda o porque yo quiero irme para canadá en dos meses y no quiero esperar la oferta de empleo cualquier cosa podemos evaluar el plan 2 la opción 2 de esta vía lo que estamos hablando hoy que son 5 opciones vía de estudio si usted quiere viajar a canadá por la vía de estudio sepa que viajar a canadá a estudiar tiene que estudiar un college o una universidad para que esos estudios den a usted residencia permanente estudiar un curso de inglés en canadá no va a dar residencia permanente ni permiso de trabajo al estudiante ni permiso de trabajo a la pareja si usted es admitido a un college o universidad para una carrera post secundaria ahí sí usted puede tener un permiso de trabajo su pareja también y pueden aplicar a la residencia permanente ojo condiciones aplican ahora ya cuando definimos que quiero viajar por la canadá por la vía de estudio es importante entender que la vía de estudio es la vía más costosa por lo que usted necesita entender tengo la capacidad para reunir el monto de canadá me pide que por lo general si usted viene a canadá soltero pueden ser 30 mil dólares de solvencia económica una cuenta banco líquido disponible si la respuesta es si puedo entonces podemos conseguir o continuar con el proceso de buscar un college si usted desea que me la ayude a buscar un college ofrecemos el servicio de búsqueda del college y registro sin costo alguno mandando un correo a education arroba y milán canada puntocom está escrito en la descripción de este vídeo education arroba y milán canada puntocom y en milán le buscamos donde estudiar ahora la parte de la solvencia económica es importante pero también otros elementos a considerar que tienen que ser evaluados para aplicación al visado después eddie mira yo no califico por la vía de trabajo porque mi perfil no está en demanda en canadá o no he conseguido la oferta de trabajo la vía de estudio me queda complicada porque es muy costosa me puedo ir a canadá por la vía del express entry tercera vía si hay que evaluar si su perfil aplica para el express entry es la opción número 3 el express entry es opción muy atractiva porque el express entry permite que usted llegue a canadá como un residente permanente muy pocas personas consideran el express entry en su plan migratorio ojo yo pienso que no es inteligente porque el express entry es una opción maravillosa para viajar a canadá y honestamente si uno se esfuerza puede conseguirlo a largo plazo que pide el express entry va a pedirle a usted que tenga un nivel de inglés avanzado un francés intermedio avanzado si usted tiene pareja su pareja también de hablar un inglés avanzado y un francés intermedio si la pareja no habla el idioma póngala a estudiar el idioma ahora además el idioma el gobierno va a evaluar su nivel de estudios más alto porque porque canadá pide que tenga profesionales porque el express entry funciona así entonces su nivel de estudios más alto tiene que ser una maestría o un bachelor de licenciatura además de esto tiene que tener un nivel de inglés avanzado como dije antes y no puede tener más de 35 años son perfiles competitivos porque la competencia porque el beneficio del express entry es que usted va a conseguir la residencia permanente al 100% usted aterriza en canadá como residente permanente y no con una visa temporal las dos que dije antes que son estudio y trabajo son visas temporales es decir tienen fecha de inicio y terminación la vía del express entry no la vía del express entry va a llegar a usted al canadá como residente permanente esta es su casa pero para poder conseguir semejante beneficio el gobierno es exigente al 100% hay más elementos a definir pero pueden ver mis otros vídeos de express entry o esperar a los vídeos que se vienen donde voy a desarrollar bien estas ideas cuarta opción sponsorship apaginamiento eddie conseguí el amor de mi vida en canadá me conseguí el canadien pues bueno sepan cuando uno tiene una pareja que puede ser el esposo esposa o puede ser la concubina del concubino es decir que hayan vivido juntos 12 meses y que esta persona sea un canadiense o incluso un residente permanente canadiense este canadiense residente permanente o ciudadano puede darle a usted su pareja el sponsorship para que usted de canadá como residente permanente aquí es igual que el express entry porque aterriza en canadá como residentes pero cuando uno aplica por medio del sponsorship usted no necesita demostrar solvencia económica es un punto importante cuando aplica por la parte de parejas casadas o como los partners no hay que demostrar solvencia económica también otra vía que podemos evaluar la vía de sponsorship para familiares que no sean esposos como por ejemplo hijos padres madres o abuelos pero sepan que para éstas aplican ciertas condiciones por ejemplo a los padres y abuelos es una parte como lotería uno aplica y espera a ver si se consigue la residencia permanente no es algo seguro entonces la vía de sponsorship es muy atractiva porque automáticamente si usted es pareja esposa esposo concubina concubino de un canadiense o residente puede conseguir la residencia permanente en canadá de inmediato condiciones aplican y por último la que quiero explicar es la de refugio esta opción usted tiene que seguir con la radiografía y preguntarse es que mi vida corre peligro en el país donde yo vivo es que yo puedo pedir que me proteja una autoridad en el país o puedo mudarme a una ciudad distinta y que la situación cambie la respuesta a todo lo que acabo de decir es si corro peligro no puedo mudarme de ciudad porque todo lo mismo en todo el país y las autoridades no me van a ayudar hay que definir cómo su vida corre peligro corre peligro porque usted forma parte de un partido político un grupo social tiene algún tipo de enfermedad que es esa razón de ser por la que usted está siendo perseguido hay que definir si es por el gobierno si es por un por AMPA común porque AMPA común no califica por medio de un refugio ojo condiciones aplican pero para que sepan y si todo esto es positivo hay que evaluar cómo traerlo a canadá de forma temporal para que estando en canadá pueda pedir el refugio esta quinta opción es muy buena porque una persona cuando le reconoce en canadá el refugio y es aprobado puede aplicar de inmediato la residencia permanente y al tiempo a la ciudadanía entonces una puerta a la residencia muy grande pero no aplica a todas las personas es muy importante definir esto no es un desorden no es que cualquier persona aplica por el refugio entonces qué quiero hacer con este vídeo quiero que ustedes en este primer día de 30 días de consejos se auto evalúen se revisen y digan yo califico por uno de estos cinco por si calificó cuál mejor con la mejor opción le dejo abajo de este vídeo un link donde les explico una evaluación gratuita que ofrece y milán esta evaluación gratuita define si usted aplica por los primeros tres estudio trabajo exprés en una evaluación bastante general ok una evaluación muy general si ustedes apliquen para no pero si va a llegarles a la misma respuesta pero que yo busco con esta evaluación es ayudarlos a ustedes a definir ok eddie me dijo y milán me dijo que aplico por express entry vamos a investigar más vamos a leer más que el express entry o en la respuesta el hizo que dice que aplico por el tlc el tlc es el tratado y el comercio o canal la vida trabajo vamos a investigar más al respecto eddie me dice que sólo por estudios bueno vamos a ver cómo voy a canadá a estudiar es una evaluación muy general para guiarlos a ustedes y si después esta evaluación ustedes desean una consulta migratoria con un consultor que se siente con ustedes una hora a evaluar su perfil hacer esa radiografía y después de eso definir de todas estas vías que acabo de decir cuál es la mejor o las mejores con mucho gusto los consultores y milán estamos listos para ofrecerles a ustedes una consulta de una hora en la que podemos darles a ustedes un plan de migración completo y detallado espero que este primer vídeo sea el inicio de 30 vídeos maravillosos que los acerquen más a su plan de llegar a canadá en el 2023 les mando un beso grande que estén muy bien chao chao